...pervísimas, de aumento internacional, que usted está muy implicado en todas las cuestiones de Sudamérica. ¿Bolivia, lo de Bolivia fue un golpe de Estado? Hay un gobierno de facto y fue, digamos, toda la apariencia es de un golpe, de un, en fin, un golpe, digamos, puede ser atípico, ¿no? Porque no entraron los tanques, pero claro, si un jefe del ejército le dice al presidente constitucional, oiga, váyase, y la policía se le revela, pues se parece más a eso, o desde luego es de una gravedad institucional enorme, igual que el gobierno que hay ahora, y esperemos que esté hecho grave en Bolivia, toda Latinoamérica está en estos momentos con una serie de desestabilización, pues no habrá paso a una nueva pesadilla, no olvidemos que Bolivia es el país de todo el continente que más golpes de Estado ha tenido en su historia. Y después de estos 13 años de Evo Morales, que había sido de mayor estabilidad, esta situación me preocupa extraordinariamente. ¿La situación de Guaidó, después de lo que ha pasado estos días? Bueno, es muy claro que en Venezuela tiene que haber un diálogo y un acuerdo entre dos partes que se tienen que reconocer, y añado, es muy claro que ni las sanciones internacionales, ni el intentar tumbar algo a un gobierno al que se puede criticar, más o menos funciona. No ha funcionado, no ha funcionado la operación Guaidó, y no funcionará, como, por cierto, he venido diciendo desde el primer día, porque para saber y acertar en los pronósticos hay que conocer muy bien los países, y la realidad que se nos ha presentado de Venezuela durante todos estos años, y eso algún día la historia se escribirá también, no es esa realidad la que es allí. Estoy cansado de decirlo y explicarlo, pero esto es como todo, cuando se instala una idea hay muchos intereses en que se instale una idea, y aquí se ha instalado. Bueno, empezamos con el turno de preguntas, os pido... Gracias.